Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable y consejero y padre eterno Maravillado estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo y nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia, su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vayas Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer, hoy y mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vayas Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer, hoy y mañana lo será Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable y consejero y padre eterno Maravillado estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo y nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia, su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vayas Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer, hoy y mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vayas Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer, hoy y mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vayas Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer, hoy y mañana lo será Pondré en memoria de sus prodigios Que Dios ha hecho en mí Pondré en memoria de sus prodigios Que Dios ha hecho en mí Bendito sea por el siglos Gracias por ver el video.